Maratón de Chicago, maratón de Nueva York, maratón de Boston, maratón de Tokio, maratón de Berlín, maratón de Barcelona, por ejemplo. Multitud de maratones, variopintas y muy distintas. En fin, hoy la cosa va de maratones, pero antes, bueno, ya veis que vengo de correr una vez más, sudado como un perro, va a decir como una perra, pero suena peor, y con un ojo que lo tengo un poco mal que en la cara, en otras partes no voy a entrar, que no sé de qué es. Pero bueno, ya he hecho mi parte de correr casi 20 kilómetros hoy, y por la noche otra vez de entreno nocturno, porque ya lo sabéis, preparando la Powerade. Yon Forth, Madrid-Lisboa, 775 kilómetros non-stop, BTT máximo de 55 horas, que es más largo el título de la carrera que la propia carrera en sí. Esto es dentro de menos de dos meses, y a ver si lo conseguimos, y estos días apretando muy fuerte con los entrenos. Pero hoy la cosa va de maratones, me da otro egua, y dejadme que haga un paréntesis, porque los que os quedéis hasta el final del vídeo, una persona vendrá conmigo una semana a Chicago, o bien a correr la maratón de Chicago conmigo, o bien a acompañarme en la maratón de Chicago. Si queréis correrla, la correréis, y si decís, no, es que yo no estoy preparado, pero quiero ir a ver a Chicago, ver la maratón, el ambientazo, etc., pues también estáis invitados. Molaría que sea alguien que corriera, porque quizá, bueno, pues... Porque quizá que me quedaba ahí colgado, porque quizá la cosa le hará más ilusión. Sea como sea, hay que seguirme en facebook.com barra Valenti San Juan, y ahora contaré cómo hacerlo. Pero antes, dejadme que haga un poco el speech sobre maratones. Yo hace dos años, sí, dos años, dos años, hice mi primera maratón en Barcelona, y entonces para mí maratón era todo. Pensaba en maratón y pensaba, joder... Uno, por lo mítico, ¿no? Por la carrera que sale de Grecia y por lo que significa. Dos, porque, hostia, ser maratoniano. No es lo mismo que ser medio maratoniano, ¿no? Es como la totalidad, ¿no? Es la maratón, ¿no? Y me parecía una cosa, aspiracionalmente, que era, hostia, estos tíos, la expresión, ¿no? Joder, ha sido una reunión maratoniana, lo que eso significa, ¿no? Y se me hacía imposible. Los objetivos fue, primero que lo corrió una de 10, al cabo de un mes y pico una de 21, una media, y al cabo de un mes y pico más la maratón. Pero aún así la maratón me seguía pareciendo, ¡guau!, el objetivo. Y dentro de ese objetivo aspiracional, el que más me gustaba todavía, y es una cosa que haré alguna vez en la vida, ¿eh? No sé si este año que viene o un poco más tarde, pero que la haré, la haré porque sigo teniendo este deseo dentro, es recorrer el mundo a través de maratones. Ojo que no se entienda mal. Eso no quiere decir dar la vuelta al mundo haciendo una maratón después de otra, que no estaría mal, sino recorrer el mundo, las principales ciudades, a través de sus maratones. Claro, una maratón significa, por ejemplo, yo he corrido a la de Ámsterdam, ¿no? Y me imagino que la de Ámsterdam debe ser muy parecida a que Berlín por la similitud de las ciudades. Yo soy un enamorado de Berlín, ¿no? Entonces en Ámsterdam, ¡guau!, te cruzas, ves los parques, sales de un estadio, acabas pasando por un canal, luego volviendo pasas por el centro de la ciudad, es brutal. Claro, te imaginas la maratón de Nueva York y dices, ¡hostia!, conocer Nueva York corriendo por el puente de Brooklyn, da igual, o sea, tal... Y pelos de punta. Claro, aquí en Barcelona ya conozco la ciudad, pero pienso, joder, cuando haces la maratón, que estás siempre, más o menos, por los distintos núcleos urbanos de la maratón, luego hice la media de Girona, por ejemplo, y mira que me gusta Girona, pero te matan a un puto polígono y ya está, ¿no? Pero estas maratones donde conoces la ciudad, la única cosa que me gustaría más que esto sería recorrer el mundo haciendo Ironman. Es verdad que en un Ironman dices, ¡coño!, porque ves algo de agua, luego haces mucha bici, con lo cual haces una gran vuelta y luego acabas corriendo. Pero también es verdad que muchos Ironmans lo que hacen es, te mandan a tomar por culo. Por ejemplo, el Ironman de Barcelona es en Caleña, con todos mis respetos a Caleña, yo soy de ahí al lado, pero que si tú dices, ¡hostia!, voy a ver Berlín y resulta que acabas haciendo un Ironman a 80 kilómetros de Berlín, pues igual no te hace tanta ilusión, ¿no? Pero este era mi deseo, recorrer el mundo a través de sus maratones. Y eso, pasar por Chicago, Nueva York, Boston, tal, no sé qué, recorrer Europa, recorrer Asia, recorrer África, y donde no haya una maratón persona, ciudad que quiera visitar, voy y me corro un maratón igualmente. Entonces esto ha sido como un gran deseo que he tenido ahí. No sé cuándo será, pero algún día se cumplirá, porque ahora mismo el trabajo no lo permite y además estoy cumpliendo otros deseos, que no es eso que digas, ¡ah, no, que estás aquí! No, no, joder, estoy haciendo todas estas cosas y tengo varios rietos por delante. Pero uno de esos es el de pasar por las principales ciudades, no quiero decir por las capitales, sino las que para mí tengan más encanto, más misterio, más exotismo, para poder ir a esa ciudad y correr la maratón y de repente decir, ¡buah!, ya conozco a su gente, ya conozco a sus calles, ya he corrido en esta ciudad, por lo tanto... Ah, perdón por la expresión, ya me la jodio, ya, 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 en fin, ya es mía esta ciudad, ¿no? Entonces esto es una cosa que me gusta mucho. Tengo una suerte, que es que al final cuando tienes un canal como los que tengo en YouTube o en Twitter o en Facebook y tal, y hay bastante gente que te sigue, pues de repente ahí te ofrecen cosas y hostia, tuve la suerte que me escribió el otro día desde el corte inglés, ¿no? Y desde el Run Academy me dijeron, hostia, ¿te gustaría irte ahí y sortear que una persona viniera contigo? Y dije... La cara fue exactamente esa... Y dije, joder, macho, sí, sí, ¿qué tengo que hacer? Y me... a ver si los... Hacer el concurso y dije, ¡buah, tío! Y entonces es una semana de alojamiento en octubre, más el viaje, más la inscripción a la maratón para mí y para otra persona que gane conmigo. Y entonces dije, flipa, te puedes ir a Chicago. Cuando me dijeron Estados Unidos, dije, ¡Nueva York! Me dijeron, no, pero Chicago, 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 a ver si veo por ahí a Pau Gasol. Entonces, quien quiera venirse conmigo, uno, o a correr la maratón de Chicago, o dos, ah, bueno, pues acompañarme, ver el ambiente, porque al final en una maratón, hostia, ves el ambiente, ves como la tensa ciudad con miles de personas en la calle, ¡buah! Es que es brutal, tanto la gente que corre como la gente que está animando alrededor. ¿Qué tenéis que hacer? Pues muy sencillo. Entra a facebook.com barra Valentí San Juan. Ahí le dais a like. Y si ya le habéis dado a like, podéis participar igualmente, porque lo único que tenéis que hacer es, veréis que arriba del todo hay un post. Pues ese post cogéis y lo compartís. Y en ese post, debajo de ese post dejáis el por qué queréis venir. Veréis que ya hay unos cuantos comentarios, porque tal. Entonces, corred, corred, que se acaba el concurso. Venga, va, me haréis muy felices. Maratones alrededor del mundo. Madre mía, qué sueño. Empezamos en Chicago. ¿Te vienes? Pues nos vemos. Adiós en Chicago. Adiós en Chicago. Adiós en Chicago, el barco de franja y la... Adiós en大家 around.